Bienvenidos a mi autocaravana, soy Joe Burger Challenge y es la primera vez que viajo en una cosa de estas y os voy a enseñar un viajecito que voy a hacer por la costa de Andalucía desde Murcia hasta Cádiz probablemente más lejos comiendo, comiendo, comiendo muchas cosas hemos venido a comer voy a recorrer la costa de Andalucía comiendo os voy a ser sincero, es la primera vez que alquilo una de estas para probar la experiencia porque tengo muchos lugares que recorrer sobre todo por Andalucía, nuevas hamburguesas que probar no se, es un poco sorpresa, voy a improvisar un poquito y vosotros lo vais a ver, vais a seguir mi viaje desde aquí desde Los Alcázares en Murcia hasta, no se hasta donde llegaré quedaos hasta el final y lo veréis os voy a enseñar un poquito el pisito pero esto es, no se, esto es donde voy a dormir yo creo que esto os da igual aquí voy a dormir, aquí me voy a duchar aquí voy a cagar, no da igual aquí hay una cocina que no voy a utilizar porque voy a visitar restaurantes y bueno y aquí pues voy a conducir de momento he hecho 250 kilómetros para llegar desde Valencia hasta Los Alcázares y para comenzar aquí mi ruta os tengo que decir que es mi primer día en una autocaravana no se si estoy todavía preparado para ello así que voy a dormir en un hotel en Los Alcázares pero todo tiene una explicación vamos al hotel para mí es muy importante cualquier ruta por Andalucía que se precie tiene que comenzar aquí en Los Alcázares en el hotel 525 y os explico por qué, porque me voy a dar un bañito en la piscina y voy a cenar aquí mismo dentro del restaurante del hotel que me encanta oye que igual tenéis otro concepto de lo que es una semana de acampadas en autocaravana no os preocupéis que también iré a algún camping y tal pero aquí tengo que empezar mi visita esto es fundamental lo que va a consistir esta aventura es que bueno tengo muchos locales que probar por la zona por toda la costa sitios que me habéis recomendado sitios que tengo yo pendientes sitios que me han contactado para probar y voy a hacer un pequeño recorrido así por encima para que veáis mi ruta o sea es como una semana de vacaciones pero que os la cuento y así pues hacemos un vídeo un poco veraniego como me gusta esta zona de Los Alcázares y como me gusta el restaurante que tienen aquí en el hotel vamos a ver la comida que es a lo que hemos venido primera noche de ruta en autocaravana vamos a cenar en el Amazonia en Los Alcázares, Murcia porque aquí en el hotel 525 está la Amazonia cualquier comida o cena que se precie en el Amazonia tiene que empezar con unas Smoky Monkey que son estas patatas con pulled pork mayo ahumada y mezcla de quesos no hagáis como yo que soy tan animal que podría estar en la carta de la Amazonia y pedirlas para compartir calculo que este plato pasa fácil las mil calorías me flipan los brioches del local especialmente el brasileño con pechuguita de pollo rebozada y esta noche me voy a decantar por la hamburguesa capibara con doble de carne eso sí 400 gramos queso curado a la trufa y si venís por aquí no dudéis en pedirlo con el potato roll de Juanito Baker el pan perfecto para una hamburguesa es que os lo tengo que decir bueno así redondeamos con una cena que yo calculo que tendrá unas 2500 calorías ideal para comenzar mi viaje y coger energía evidentemente ya os digo yo que las calorías son aproximadas en base a mi experiencia que es mucha no se puede calcular la cifra exacta pero bueno que en realidad da lo mismo aproximado vamos con ello sabéis lo que pasa que esto solo era la introducción yo lo que quería era enseñaros el Amazonia y el hotel 525 pero ahora aquí es donde empieza mi ruta en autocaravana por la costa de Andalucía y la primera parada va a ser en Mojácar en la provincia de Almería y queréis saber por qué voy a Mojácar porque... uy perdón que paso un coche y estoy en mitad de la carretera no pasa nada queréis saber por qué voy a Mojácar porque allí hay un par de locales que ya conozco y tengo ganas de volver a visitar y hoy se viene el día duro porque tengo que hacer una buena carga calórica para coger energía para toda mi ruta por el resto de Andalucía os lo enseño vámonos a Mojácar playita de Mojácar aquí estamos en Almería, Mojácar 180 kilómetros después de los Alcázar en Murcia estoy en Mojácar esto es una zona de playa la verdad que la playa es una playa... bueno no es muy top para bañarse pero es una playa es con una zona muy de garitos por... pegados al mar si lo que te mola es ese rollo de garitos, fiesta, musicón, muy cerca de la playa pues Mojácar tiene muy buen rollo para eso y justo aquí a mí me gusta porque justo al lado de la playa de Mojácar he pegado en la arena o sea, aquí mismo, este garito de aquí es el Canaya Tacos y Tragos un restaurante mexicano con mucha mezcla que me gusta mucho, que ya he grabado dos vídeos aquí y que siempre que empiezo una ruta por Andalucía tengo que parar aquí y comer en el Canaya así que voy a comer en Canaya vais a ver que voy a comer pues todo lo que pueda y después voy a merendar justo enfrente de Canaya arrancamos decidiendo con la carta del Canaya que tiene tanto texto que necesitas pillarte un día libre para estudiarla en casa primero y hacerte unos esquemas antes de venir a pedir yo voy a pedir un poquito de todo guiándome sobre todo por los dibujitos de los chiles que marcan el nivel de picante empezaré por unos nachos sencillos que nunca fallan y los jalapeños rebozados y fritos a ver si pican de verdad empezamos con los entrantes los típicos nachos que esto es como obligado con todo lo que tienen que llevar los nachos y los jalapeños que he visto que es lo más picante de la carta así que a ver si es verdad que pica jalapeños relleno de crema de queso sigue picante sigue picante sigue picante sigue picante y ahora en mis dos entrantes favoritos vamos con la hamburguesa últimamente siempre busco que sea la burger más sencilla carne, bacon, queso y pepinillos esta cheeseburger cumple con las expectativas queso bien derretido, buena carne, bacon crujiente y luego esta forma tan original de poner los pepinillos que me flipa eso sí, tengo que deciros que creo que esto mejoraría mucho con un pan a ver si lo adivinas potato roll de Juanito Baker vale, ya lo he dicho, lo tenía que decirlo Raúl, ponte aquí un Juanito Baker dale caña vamos a calcular unas 1750 o 2000 calorías entre los entrantes y la burger y sigo con los tacos diablo chicken que los he elegido porque está marcado como lo más picante de la carta esto es una comida muy sana y muy ligera que tendrá solo unas 500 calorías y pica, ¿vale? pero no pica tanto ya tengo ganas de ir a México para pillar un buen picante ¿qué opináis? y rematamos la comida con mi plato favorito del canalla que es el burrito, sí, ya lo sé que esto no es una comida mexicana que es un burrito con arroz ahí lo veis pero a mí esto me encanta yo diría que esto con tanta salsa estará en torno a las 1000 calorías así que con la calma y disfrutando de la terracita me he metido una comida que tendrá entre 3000 y 3500 calorías pero no os preocupéis que aún me queda sitio para la merienda antes de que transcurran las primeras 24 horas de este viaje son las 19.38, ¿vale? después de una comilona hace unas 3 o 4 horas un buen paseo por la playa para bajarlo creo que ya estoy preparado para la merienda y completar mi visita aquí a Mojácar y para eso vengo aquí a Crazy que está justo enfrente del canalla y que además de perritos pues hacen unas cosas con helados brutales ya sabéis que yo no como mucho dulce, ¿vale? yo no soy muy fan del dulce pero cuando lo hago pues tiene que ser algo especial y creo que el Crazy es algo especial así que voy a comerme todas las variedades de helados y batidos que se puedan hacer en el Crazy escúchame, pero que esto es un puestecito de helados aquí cerca de la playa pero que también tienen hot dogs, eh cuidado con el hot dog mira que... pues te pico de helados y hot dogs y es que aquí... esto es maravilloso oye, este pan brioche me gusta mucho, eh o sea, este rollo de pan brioche me encanta el hot dog... ¿cuánto...? ¿cuánto...? así vale... 8,90 no está mal qué rico es el chili con carne qué rico es el chili con carne qué bien entra hot dog eh... ahora sí voy a tomar un postrecito ¿vale? algo de dulce como... porque es un día excepcional así que voy a... voy a tomar unos postrecitos batido de nube con... un donut ahí precioso y un heladito encima malísimo oh, qué rico mmm mmm son marshmallows pequeñitos y lacasitos y el donut se va así, tío mira que me han traído otro el bubble waffle con heladito por dentro mira como chorrea, eh mira... está guay esto lleva cereales lacasitos ¿qué hay otro? mira, 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 mira mira esto, mira esto, mira esto mira esto, mira esto mira esto mira esto ostia, qué rico cuidado, qué mancha wow, qué bueno el helado de dulce de leche o sea, está muy... me gusta mucho el bubble waffle, es muy... entra muy suave o sea, no es como rollo empalagos como otro gofre que... que te pega una hostia de dulce entra muy suave mmm... magia mira, 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 mira mira, qué pesco oh, he pescado el último trozo de donuts una cosa os voy a contar esto de la ruta en autocaravana es durísimo, eh esto estar ahí... todo el día en la caravana, en el parrillo para abajo es muy duro, eh pero... pero se disfruta me encanta Mojácar, me encanta el crazy y ahora me voy a visitar la siguiente playa a ver qué encuentro para comer por allí pues esto es lo que ha dado de sí mi primera jornada en la autocaravana aquí tenemos una superdiscoteca de Mojácar, musicón, fiesta yo voy a coger la caravana y voy a seguir hasta mi siguiente ruta siguiendo la costa de Andalucía queréis saber dónde voy a parar y qué es lo próximo que voy a comer vale, pues sólo si este vídeo llega a 100.000 visitas o 10.000 likes o me lo pedís como locos en los comentarios subiré el siguiente episodio con la siguiente parada de esta ruta en autocaravana por Andalucía porque esto ya sabéis que es como una especie de experimento si os gusta continuamos si no, pues a otra cosa no pasa nada así que ya sabéis en cuanto llegue a 100.000 visitas subo el siguiente y así hasta que llegue a ver hasta dónde llegamos y si no llegamos pues oye, a otra cosa no pasa nada os quiero igual aquí me tenéis Joe Burger Challenge darle like al vídeo y ahora pues bueno si no os continúa la aventura mirad uno de estos vídeos y ya está y ya está y ya está y ya está